Hoy, 30 de agosto de 2024, publicamos Puente 6.000 Años Sumergido y además Inteligencia Artificial Terremotos. Búsquenos en Patreon en El Explicador Enrique Gannem, en Paypal en elexplicadorpatrocinio.com y en Soundcloud, Spotify, iTunes y Amazon Music como Enrique Gannem sitio oficial. Por un problema técnico, en estos espacios que acabamos de mencionar, Soundcloud, Spotify, iTunes y Amazon Music, no nos es posible grabar nuevos audios, pero puede usted escuchar audios históricos completos en forma gratuita. Gracias por su apoyo.